¿Y qué papel juega el karma en la vida? El karma tiene como significado de la palabra, siempre le damos un significado negativo. En realidad karma simplemente es algo bonito, es experiencia para mí. Nada más que eso, aprender más. Karma es, aprendemos unas lecciones, no pasa nada. No hay esa sensación de decir, has hecho algo malo, entonces tendrás que pagar por ello. No es exactamente así. O sea, has hecho algo malo, aprenderás a amar a través de ello. Yo lo leo siempre en clave muy positiva. Por lo que he podido ver, la gente que se da cuenta, imagínate que alguien hace algo malo en esta vida, al morirse se da cuenta y dice, oh Dios mío, ¿qué he hecho? Es horrible lo que he hecho, entonces es una lección, simplemente nada de negativo.